¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo a todos los jaliscienses y las jaliscienses desde Casa Jalisco en esta reunión en la que me acompañan la Coordinadora Estratégica de Desarrollo Social, el Secretario de Educación, el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, y el Maestro Elpidio Yáñez, el Maestro Arnoldo Rubio, dirigentes de la sección 16 y 47, respectivamente, del Sindicato de Maestros en nuestro Estado, en donde, en esta reunión, presentaremos la ruta para el regreso a la presencialidad en nuestro sistema educativo. Para mí es verdaderamente motivo de alegría el poder decirle a todos los jaliscienses que después de estos meses tan duros, tan difíciles, después de todo el esfuerzo realizado, después de haber tomado decisiones que nos permitieron cuidar la salud y la vida de todos, y al mismo tiempo, decisiones que nos permitieron recuperar nuestra dinámica económica con el paso del tiempo, hoy estamos en condiciones de anunciar que Jalisco está preparado para el regreso a la presencialidad en el próximo ciclo escolar. Para este proceso de regreso a la presencialidad, necesitamos definir y aterrizar algunas acciones que son muy importantes para garantizar que en el regreso a clases podamos cuidar la salud de las maestras y los maestros de Jalisco, y por supuesto, la salud de nuestras niñas y niños. Estamos, por ello, el día de hoy presentando toda la estrategia que nos va a permitir dar este paso tan importante, que incluye, y creo que es importante iniciar por esta parte, que incluye el reforzamiento de la presencialidad ya desde el cierre de este ciclo escolar. Es decir, hoy en lo que vamos a anunciar está incluido un planteamiento que nos permitirá reforzar a partir del día 17 de mayo algunas actividades de carácter presencial ya en nuestras escuelas para preparar el cierre de este ciclo y prepararnos también para el arranque del próximo. Por supuesto que la estrategia que vamos a presentar está incluido como condición necesaria para poder dar los siguientes pasos el proceso de vacunación de maestras y maestros en Jalisco. Ese fue el acuerdo que tomamos tanto con Arnoldo como con El Pidio, que no se podía plantear una ruta de regreso a la presencialidad si no se lograba la vacunación de nuestras maestras y maestros. Compartimos esa preocupación y, por supuesto, que compartimos el compromiso. Quiero decir que afortunadamente las gestiones que se hicieron con el presidente de México tuvieron efecto y dieron buenos resultados y estamos en condiciones de decirle a las maestras y los maestros que está confirmado que el día 28 de abril al día 4 de mayo estará el proceso de vacunación para todos ustedes. El día de mañana, hoy no vamos a meternos en los detalles del proceso de vacunación para concentrarnos en la estrategia para el regreso a la presencialidad. El día de hoy vamos a hablar solo de eso. Y el día de mañana, por la mañana, se dará una rueda de prensa específica para dar todos los detalles del proceso de vacunación para maestras y maestros en Jalisco. A partir de esta premisa de que el día 4 de mayo terminaremos la vacunación y dejando un espacio de tiempo razonable para que la vacuna pueda surtir efectos en nuestro personal del sector educativo, es que estamos pensando que el 17 de mayo es una fecha en la que podremos reforzar ya algunas actividades de carácter presencial en las escuelas para el cierre de este ciclo escolar. Y finalmente decir que el día jueves, con el Gabinete Social, vamos a presentar todo el programa de entrega de uniformes, mochilas útiles y calzado para todos los niños y niñas de Jalisco, de nuestro sistema de educación pública. Ese va a ser un anuncio que se haga el día jueves para explicar cómo se va a hacer este proceso y que estemos en condiciones de que al arranque del siguiente ciclo escolar tengamos todo preparado para que se dé de la mejor manera posible. A partir de estas premisas que ya hemos explicado, vamos a presentar la estrategia y la ruta para el regreso a la presencialidad el día de hoy. Mañana las directrices respecto al proceso de vacunación y el jueves, el proceso de entrega de todos los materiales para el regreso al ciclo escolar. A partir de esto, le cedo la palabra a Bárbara Casillas para que podamos iniciar con la explicación de la estrategia para el regreso a la presencialidad. Muchas gracias, gobernador. Bueno, este regreso es parte del fruto de todo el esfuerzo de la sociedad porque a pesar de que somos la tercera entidad más poblada de México y la segunda ciudad más grande de México, en Guadalajara, hemos sabido enfrentar esta pandemia y nos hemos destacado por los resultados mucho mejores que la media nacional. En estos momentos, nuestra ocupación hospitalaria es por debajo del 10%, llegando a un 8% y pues a nivel federal también se reconoce que estamos en semáforo verde. Adicionalmente, el 80% de nuestros adultos mayores que de la población más vulnerable ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna y en 86 municipios ya se ha completado el esquema de vacunación, es decir, hay municipios donde ya se les han completado las dos dosis o bien puesto la vacuna que es de una sola dosis. Y esta información es muy importante para todas las mamás y los papás. Estos son los casos que tenemos actualmente de los niños de 0 a 15 años. Como podemos ver, hay muy pocos casos, 18 en Zapopan, 2 en Guadalajara, 5 en Puerto Vallarta, 2 en Tepatitlán. Y esto nos permite también ir regresando poco a poco a este aliento y nos permite que nuestros niños y nuestras niñas puedan ir regresando poco a poco porque es muy importante que puedan continuar con su desarrollo presencial. Le cedería el uso de la voz al maestro Juan Carlos Flores para que nos continúe platicando de la estrategia. Muchas gracias, Ana Bárbara. Saludo a todos los compañeros en esta rueda de prensa, gobernador, compañeros de los medios, comunidad educativa. Como bien se ha dicho, sabemos que la pandemia por COVID-19 aún está activa. Eso nos lleva a seguir sumando elementos para que este incremento de presencialidad a partir del 17 de mayo y después en la tercera semana de agosto, cuando arranquemos el siguiente ciclo escolar, lo podamos hacer de una manera segura. Se agrega un elemento que da seguridad importantísima, que es la vacunación, pero en la Secretaría de Educación Jalisco seguimos insistiendo en el uso correcto del cubrebocas, seguimos insistiendo en el distanciamiento social y seguimos insistiendo en lo importante que es la educación y la formación. Más efectiva incluso que la vacuna para contraer el virus, porque como todos sabemos, la vacuna lo que hace es mitigar el daño, nos han dicho los médicos, de contraer el virus. Importantísimo, entonces, seguir insistiendo en los recursos que tenemos en línea sobre el tema de formación. Aquí decir que todos nuestros docentes han pasado por un proceso en donde la transformación digital va a ayudar mucho como herramienta, ya que tenemos cursos para la prevención del COVID que van desde lo que hay que hacer en el hogar con los padres de familia y los niños. Después nos vamos a las etapas sensitivas, es decir, videos, recursos didácticos para que los muy pequeñitos entiendan cómo pueden cuidarse ellos mismos. Después continuamos con todos los niveles educativos y, por cierto, que también hay una versión para los docentes. En ese sentido, hemos hecho una inversión de 160 millones de pesos para comprar cubrebocas, gel, elementos para mantener limpias las escuelas, que precisamente en los próximos días se intensifica su distribución. Estamos todos los maestros ansiosos, yo he estado acompañando al gobernador en muchas escuelas, hemos estado visitando todos los rincones desde el punto de vista educativo del Estado de Jalisco y corroboramos que ya hay una necesidad imperativa, como pasa en Jalisco en el mundo, de que los niños regresen a las aulas y nos da mucho gusto saber que van a llegar los niños a otro modelo educativo, a otro proyecto educativo. Esto se ha hecho a través del uso de herramientas didácticas, objetos de aprendizaje, como lo es los aprendizajes basados en proyectos y toda la metodología y los recursos que se requieren. Bien, estos 13 meses para el magisterio, pues un reconocimiento porque ha sido extraordinario su trabajo decir que un maestro hoy por hoy trabaja muchísimo más que cuando tiene un horario de inicio y de término de sesión. Hoy la mayoría de nuestros profesores, la inmensa mayoría, están con una disponibilidad que implica a veces compartir su número de mensajería instantánea, implica horarios fuera en los extremos para que los papás que trabajan puedan recibir retroalimentación, implica a un grupo de alumnos atenderlos en plataforma, a otros vía telefónica, a otros por WhatsApp, a otros de manera presencial a través de las herramientas que ya tenemos, como los grupos de seguimiento académico y, por supuesto, las asesorías particulares. Por cierto, los grupos de seguimiento han resultado todo un éxito, dicho por los mismos colectivos educativos, ya que en el pasado 20 de abril, cuando tuvimos nuestro consejo técnico escolar, fue posible verificar que 4.050 escuelas de educación básica y media superior implementan este recurso. Recordemos, los grupos de seguimiento no son otra cosa más que el profesor, con una atención hasta de nueve alumnos, de manera presencial, pudiéndose dar cuatro días a la semana. La experiencia en cada nivel ha sido particular, es decir, cómo atender a los niños muy pequeñitos, a los de primaria, a los de secundaria, sin duda tienen características que se han ido afinando cada mes a través del consejo técnico escolar. ¿Qué sigue? A partir del 17 de mayo, cumpliéndose el periodo de vacunación que, como decía el gobernador, estaremos presentando a todo detalle el día de mañana, junto con autoridades federales, autoridades de salud, por supuesto autoridades locales, se prevé que para el 4 de mayo estén todos los maestros vacunados. La vacuna que ya llegó, que nos decía el doctor Fernando Peterson, que ya está distribuida incluso en las distintas regiones sanitarias, es capaz de dar una protección a los 14 días. Hay un documento que vamos a compartirles más adelante, donde vienen todas las ventajas que tiene esta vacuna, no solo que es una vacuna en una sola dosis, sino ese periodo de protección máximo que se logra en los 14 días, de tal manera que para el 17 de mayo procedemos a otra etapa con este incremento de presencialidad. Apertura de todas las escuelas, de lunes a viernes, a través de esquemas de guardias, donde se brindará orientación a padres de familia y a los tutores en el proceso educativo de sus hijos. Y como ya se estableció en el plan Jalisco ante la pandemia 2021, el ciclo escolar terminará a distancia, pero con mayor presencialidad, y arrancará de manera presencial a partir de agosto. ¿Qué se va a hacer a partir del 17 con la apertura de las escuelas? A través de este esquema se tendrán guardias de docentes y personal de apoyo que nos van a permitir la atención a inscripciones. Como muchos recordarán, el proceso de inscripciones inéditamente en Jalisco se hizo en un 83% completamente en línea, pero tenemos que atender al 17% que tuvo alguna barrera y no pudo preinscribirse. Se hará la recepción y entrega de tareas, se hará una información y orientación sobre el avance académico de los niños con instrumentos particularizados para evitar el rezago y la deserción escolar. Se entregarán los libros de texto, lo que decía el gobernador, mañana, el jueves, se anunciará a todo detalle cómo será el proceso de entrega de uniformes, calzado, mochilas y útiles escolares. Adicionalmente, se propone un protocolo y se organizan a las familias de tal manera que los eventos finales, como evaluaciones, como actos académicos, puedan darse en completa seguridad. Las medidas que serán implementadas por parte de la comunidad educativa incluyen, por supuesto, los filtros sanitarios familiares. Esto es muy importante decirlo. La recomendación de las autoridades de salud, tanto locales como internacionales, recomienda no tener filtros sanitarios al ingreso de las escuelas porque provoca una concentración innecesaria de alumnos. Estos filtros se estarán fomentando desde el hogar y se van a reforzar ya estando en la escuela dentro de las aulas. El uso correcto y generalizado de cubrebocas. Hemos hecho un esfuerzo económico por economías en otros aspectos para poder comprar 45 millones de pesos en cubrebocas y eso nos va a permitir brindarle cubrebocas lavables a la inmensa mayoría de los niños del sistema educativo oficial. El ingreso será limitado y controlado, por supuesto. Se fomentará el lavado de las manos, la higiene en particular para evitar la propagación del virus, las limpiezas de las áreas respectivas, el uso de espacios abiertos preferentemente y respetar la distancia de 1.5 metros entre personas. En ese sentido, en Jalisco, pues estamos haciendo un esfuerzo de la mano de los maestros. Yo aquí quiero agradecer a ambos representantes de los maestros, los dos secretarios generales de las secciones 16 y 47, Elpidio y Arnoldo, porque brazo a brazo hemos estado trabajando en esta estrategia con el Magisterio. Hemos sido muy atentos en tener una estrategia que se va afinando cada mes con los consejos técnicos escolares. Agradecerles a las 13 mil escuelas que hay en Jalisco, porque 11 mil de ellas constantemente en estos consejos técnicos nos regresan información que nos permiten ir afinando la estrategia de regreso a clases. Entonces, insisto, 17 de mayo, con una mayor presencialidad y el próximo ciclo escolar ya de manera ordinaria. Cedo el uso de la voz ahora al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología para tratar los temas de educación superior. Con mucho gusto. En el caso de las universidades, más que la ruta de regreso a clases en educación superior, podríamos hablar de la ruta de ampliar el tipo de actividades y el porcentaje de alumnos que participan en ello, ya que en Jalisco hemos ido a la vanguardia en el regreso a actividades presenciales en educación superior a nivel país, autorizando desde el año pasado ciertas clases y actividades críticas para no interrumpir la formación profesional de los alumnos. Actualmente están permitidas ciertas actividades presenciales, como son clases tipo laboratorio, prácticas profesionales, procesos de admisión y de graduación. Es importante resaltar que las universidades e instituciones de educación superior han cumplido con los protocolos sanitarios vigentes y no se ha registrado o detectado ningún brote que se haya generado en sus actividades presenciales. Ahí realmente tenemos que reconocer la labor que han realizado cada institución de cuidado y de cumplimiento con unos estrictos y muy específicos protocolos sanitarios que se diseñaron para ese motivo. A partir del 17 de mayo, una vez concluido el proceso de vacunación, se regresará a clases en general, no solo tipo laboratorio, y otro tipo de actividades presenciales en las universidades que iniciarán sus ciclos cuatrimestrales en mayo. Un gran número de universidades en el estado van por cuatrimestres. El segundo cuatrimestre del año inicia ahora la primera semana de mayo. Sin embargo, consideramos que para aumentar el tipo de actividades presenciales y el porcentaje de alumnos presentes era conveniente esperarse hasta el 17 de mayo. Bajo protocolos sanitarios y medidas preventivas que serán propuestas en la Mesa de Educación para su autorización por la Mesa de Salud. Las universidades que cursan sus programas en forma semestral serán también incluidas en las nuevas autorizaciones y nuevo protocolo sanitario, pero dado lo avanzado del semestre actual, será considerado voluntario el regreso presencial por parte de los alumnos. A partir de agosto, todos iniciarán tanto el siguiente semestre como los programas cuatrimestrales bajo los mismos protocolos y esperamos que bajo los mismos cuidados que han tenido en la actualidad. La Mesa de Educación sesionará hoy en la tarde para definir la propuesta específica del nuevo protocolo sanitario para educación superior, en el que básicamente propondremos que se pueda regresar a clases presenciales, no solo tipo laboratorio, con las medidas de distanciamiento, de cubrebocas, todas las medidas que han sido consideradas preventivas, además de otro tipo de actividades formativas como pueden ser las culturales, las deportivas, las actividades estudiantiles y muy probablemente incrementar el porcentaje de alumnos permitidos en una institución en algún momento dado del 25% actual al 50%. Esto yo creo que es un gran avance, pero a la vez es un avance con prudencia para estar seguros de que vamos manejando ese regreso a clases en forma gradual y cada vez con mayor éxito. Esa es la información relacionada con educación superior. Le paso la voz a Bárbara. A gobernador. A control. Bueno, la información que hemos presentado es la que define la ruta que vamos a seguir en los próximos días. Por supuesto que conforme vaya pasando el tiempo iremos dando más detalles y más elementos para que todos sepan cuáles serán los pasos a seguir. Reitero, todo lo que tenga que ver con el proceso de vacunación de maestras y maestros se presentará completo el día de mañana por la mañana sobre la entrega de los apoyos para uniformes útiles, mochilas y calzado. La información se entregará el día jueves y esta misma semana estaremos reforzando, como ya lo explicó Juan Carlos, la estrategia para que el modelo de inicio de la presencialidad que hemos desarrollado en Jalisco y en el cual ya están participando cuatro mil cincuenta escuelas de más o menos once mil que tenemos en el Estado pueda darse a partir del diecisiete de mayo. Entonces, con esta información queremos decirle a todos los jaliscienses que aquí, pues en la mesa y yo creo que en todo el Estado mucha alegría y un enorme deseo de que nuestras niñas y niños puedan regresar a sus escuelas, que puedan ver a sus compañeros y a sus maestras y maestros. Ha sido un proceso muy difícil, muy duro, doloroso, pero el esfuerzo ha valido la pena. Aquí estamos ya preparados para dar el siguiente paso y por supuesto a las maestras y los maestros de Jalisco mi reconocimiento, mi agradecimiento por todo el esfuerzo que hicieron durante estos meses a quienes pensaban que los maestros pues por no ir a clase estaban descansando, pues lo que tengo que decir es que estaban trabajando de manera responsable, que hicieron un enorme esfuerzo, que cambiaron toda su manera de trabajar y de enseñar y que tuvieron una enorme capacidad de adaptación y que nos permitieron que este año tan largo se pudiera enfrentar de la mejor manera posible. A los niños y a las niñas de Jalisco, a las niñas y los niños de Jalisco, también mi reconocimiento por haber dado el ejemplo. Dijimos en diciembre que junto con los doctores y doctoras y el personal médico de nuestro estado eran los héroes de esta pandemia porque resistieron meses muy difíciles, lejos de sus amigos, lejos de sus aulas, a nombre del gobierno de Jalisco, nuestro reconocimiento y nuestro cariño por todo lo que hicieron. Y finalmente decirle a los jaliscienses que creo que todo este proceso nos ha dejado enormes lecciones, grandes enseñanzas. Sin duda, la manera como funciona el sector educativo nunca volverá a ser la misma. Hemos sabido adaptarnos a una nueva realidad y vamos a seguir mejorando la capacidad que tenemos para que el modelo de enseñanza y aprendizaje en nuestro estado se adapte a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias y cada día formen nuevas generaciones de mujeres y hombres jaliscienses que le sirvan a nuestro estado. Por ello, hoy es un día de alegría, es un día en el que anunciamos que después de la pandemia estamos listos para que nuestras niñas y niños regresen a sus escuelas. Muchísimas gracias por la atención y no sé si hubiera alguna pregunta de los medios de comunicación porque estamos en transmisión en vivo. No hay preguntas, fuimos muy claros. Estaremos dando los detalles en las próximas horas. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.